Así suena sampleado el éxito de Shakira, Whenever Wherever, que hará parte de la nueva canción de Kyger y AvaMax. Shakira es la artista colombiana con mayor reconocimiento en el mundo, gracias a su ascendente carrera musical, con grandes temas como Hips Don't Lie, Ojos Así, Waka Waka, Whenever Wherever, entre muchos otros. Precisamente este último está dando de qué hablar, luego de que se conociera que el DJ norueco Kyugo, o Kyger, sampleó parte de esta canción para la creación de un nuevo tema junto a la cantante estadounidense AvaMax, y que suena así. El DJ publicó en su cuenta de Instagram parte del track generando opiniones encontradas. A algunos les encantó el resultado, mientras que otros expresaron su desaprobación comentando que hay canciones que no deben ser sampleadas. Aún se desconoce el nombre que llevará el tema, pero el pedacito del sampleo del éxito de la estrella colombiana generó una gran expectativa, y se espera que el estreno de esta colaboración vea la luz muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!